¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal Día importante, amigos y amigas, porque como ya sabéis, hoy ha salido el juego de manera oficial para todas las plataformas Y hoy vais a tener la primera partida del juego final, ahora sí que sí, de Rainbow Six Extraction en el canal Así que, amigos y amigas, vamos a darle caña Yo tengo que decir que ya he jugado bastante, me han dado el juego unos días antes Ubisoft, así que muchas gracias Y la verdad que le he pegado ya 15 horas del juego en dos días Así que sí, tengo ya varios agentes casi a nivel 10, de hecho Smoke lo tengo tocado Fíjate, qué mala suerte, coño Y lo tengo a una partida de subir a nivel 10, así que bueno, no pasa nada Vamos a darle, en este caso yo creo que vamos a jugar con Pulche, pero vamos a jugar, como digo, la primera partida Vamos a poner un modo de dificultad medio, ¿vale? Tampoco nos vamos a... no nos la vamos a jugar mucho porque estamos en Alaska Y estos mapas son bastante, bastante difíciles, ¿vale? Así que vamos a llevar cuidado porque Rainbow Six Extraction en general es un juego bastante complicado Así que no hay que fiarse Vale, perfecto, todos estos son los objetivos que tenemos que hacer Sabotaje, caza y biopsia Bastante fáciles, no son objetivos complicados, la verdad Así que bastante, bastante bien Y como mutación parasitaria tenemos exceso de mucilado Por cierto, esto es una partida rápida, normal y corriente que podéis jugar cualquiera de vosotros Así que realmente quiero que abajo en los comentarios, chavales, me dejéis qué os parece Rainbow Six Extraction A qué nivel tenéis ya vuestro personaje Y sobre todo si os mola o no el juego, ¿vale? Nosotros, bueno, yo, en este caso que voy a jugar con Pulche, ¿vale? Que me parece uno de los mejores personajes, sobre todo para farmear lo que es experiencia y demás, ¿vale? Es muy importante la experiencia de este juego, ya tendréis una guía próximamente en el canal A lo que me refiero con esto es que Pulche es capaz de detectar todos los nidos que haya en el mapa Por supuesto tiene que estar a una distancia lógica Aunque sí que es cierto que si subís al personaje a nivel 10, cada nivel Pues le van aumentando cositas, ya sea de su armamento, te quitan menos daño, te quitan menos vida Tiene más vida el personaje, la habilidad se va chitando poco a poco y es la polla Vamos a llevar granadas aturdidoras, ¿vale? Vamos a llevar granadas aturdidoras que vienen bastante, bastante bien De hecho no, vamos a llevar un C4, ¿por qué no? Que nunca lo he probado, la verdad Y también vamos a llevar acelerante anabólico En verdad prefiero llevar la bandolera de munición, ¿eh? Porque realmente en este juego la munición escasea bastante Así que bueno, me voy a callar ya un mes y vamos a darle caña Como digo, Pulse es un muy buen personaje para ganar experiencia, para subir de nivel bastante, bastante rápido Que como digo, todo eso lo tendréis en el canal próximamente en forma de guía, ¿vale? Para subir el battle pass y todo esto, ¿vale? El progreso react Yo le llamo battle pass porque es un battle pass gratis Ya me entendéis Bueno gente, vamos a darle caña, vea, va Este mapa es precioso, la verdad Una cosa que me encanta de este juego es cómo se ve Y tenemos como primera misión, sabotaje Tengo que defender como las columnas arqueanas Eh, arqueanos, perdón Es solo una, como estoy jugando solo realmente los objetivos son mucho menores Así que vamos a llevar cuidado y vamos a ver lo que hacemos, ¿vale? A esto es a lo que me refiero con Pulse, ¿vale? Es un personaje que para farmear experiencia es la polla Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer Vale, mira, tenemos ya aquí la columna, perfecto Uy, ese perro lo tengo que matar, ¿vale? Y estos son los sembradores, ¿vale? Yo les llamo a los perros porque son los putos perros, ¿sabes? No me jodan, bro Vale, perfecto Se me complica, ¿sabes? Vamos a romper el nido este, muy importante Primero romper los nidos, ¿vale? Que son los que generan los bichos Y los que generan todo lo demás, ¿vale? El mucílago y todo esto Vale, aquí tenemos las minas del sembrador, perfecto Vale, vamos a romper un poquito de mucílago Antes de poner todo esto También quiero farmear, ¿vale? Por cierto, de desafíos tengo en este caso Escanía enemigos, mata a través de superficies destructibles Y marca, acechadores, erizas o moles, perfecto Vale Pero vamos ya Vamos al lío Voy a coger la vida Que me acabo de enterar que tengo una vida aquí Y la verdad que me viene bastante fresh Vale, perfecto A las muy malas me meto aquí Y estoy un poco de cuyero Creo que tengo un nido aquí a la izquierda, tío Y se me complica Vale, tenemos que aguantar un minuto y 18, ¿vale? Nos van a empezar a venir lo que son los arqueas, ¿vale? Y no tienen que tocar lo que es la columna, ¿vale? Es muy importante Perfecto Hostia, el puto perro, el loco Vale Quiero utilizar el C4, ¿eh? Nunca lo he utilizado y sinceramente me apetece bastante, ¿vale? La diferencia, por cierto Que habrá gente que se lo pregunte La diferencia de jugar solo a jugar con gente Es la cantidad de los arqueas que te vienen, ¿vale? Perfecto Se ha puesto ahí Mala Perfecto Por cierto, tengo ya a nivel 8 a pulse Y sinceramente, como digo El tema de los niveles de los personajes Básicamente funciona para que Pues eso Tengas que ir subiendo de nivel el operador Para que vaya chetando lo que es la habilidad Para que vaya chetando lo que es Pues eso Que te quiten menos vida Que la habilidad se vaya chetando más Y porque vayas teniendo más utilidad Ese tipo de cosas, ¿vale? Y como digo, lo tengo ya casi al 9 El nivel máximo es el 10 Y sinceramente lo que os digo Tipo Lo tengo ya casi Hombre, puto perro, tío Que pereza, tío Que tiene como una protección en la cabeza No, 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 nada, coño No, pegaros Si queréis te pegas Mira cómo se va Ha visto el de cuánto se ha ido Perfecto Vale, bonito Y cuando ya Completas lo que es el objetivo Este No en todos Pues Aniquila o rompe o mata A todos los arqueos, ¿vale? Que estén por la zona Vale, perfecto Vamos a farmear un poquito Hemos cumplido Ya el primer objetivo Bastante, bastante rápido Así que vamos a farmear Ya sabéis que esto Básicamente se hace Para conseguir experiencia Y poder subir el personaje de nivel Y también Lo que es el El este Royac El progreso Royac Yo le llamo el Battle Pass Porque es como un Battle Pass gratis No sé lo que es eso Bastaje, ¿o qué? Vale Aquí que hay otro nido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿lo veis? Eso de que me detecta el nido Sin yo Tener la habilidad puesta Es lo del tema del Del personaje de nivel, ¿vale? Mira, estas son las esporas cegadoras Que mira Os voy a enseñar lo que son Son una Tocan muchísimo la polla Porque ahora vais a ver Lo que hacen, ¿vale? Vamos a farmear un poquito más ¿Dónde están los nidos? Donde estén los nidos Básicamente van a estar los arqueas Y es donde van a estar Principalmente los objetivos Y todo, ¿vale? Los nidos generan Genera mucilago y arqueas Mira las esporas que os digo Ahora me van a saltar las esporas Vais a ver lo que son Y esto es Básicamente pasa un tiempo Y te quita un poquito de vida Y te quita un poquito de visión, tío Mirad esto, tío Cómo se ve el juego Es una locura, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido, la verdad Aquí me dice que sí Que me puedo ir Pero es que yo quiero seguir farmeando, la verdad Yo es que Yo soy un chino farmer, tío Mira, aquí tenemos un nido Vamos a romperlo Ah, está en otra parada Ah, pues me da pereza, tío Me da pereza Vale, tenemos un nido por ahí Perfecto Voy a centrar, ¿por qué no? La vida esta, aunque estemos al máximo Que no lo estamos Estamos ahora, sí que estamos al máximo Pues siempre viene bien pillada, ¿vale? Por cierto, la munición es bastante escasa Así que todo tipo de esto De verdad, os recomiendo que ¿Dónde está el coño? Ah, vale, está ahí justo, tío Qué mala suerte ¿Eso qué es? Es un munición Ahora vamos y la pillamos Perfecto Vale Colocamos esto Y vamos a ir a pillar la munición Y vamos a pasar ya directamente a la A la siguiente zona, ¿vale? El siguiente objetivo La verdad ¡No! Me pillan las esporas Qué puta mierda Vale, vamos a pillar esto Perfecto Y nos vamos ya Venga Vamos allá Oh, ya que me lo pones en bandeja Ay, espera, espera Espera, espera Que eso es un sembrador Me ponde para... Para el... Ha llamado la atención, creo No me lo puedo mirar Vale, no pasa nada Rompemos esto Y nos vamos ¿Vale? ¿Eso qué es? Vale, eso es habilidad Esto es dispositivos ¿Vale? Puedes tener un montón de... Literalmente puedes tener 20 C4 Si tú quieres ¿Vale? Que se reponen básicamente Con las cajas que habéis visto Y también pues las cajas Se suelen encontrar Cuando pasáis a estas zonas Siempre se suele encontrar Se suele encontrar Lo que es un poco de utilidad Vida y todo eso ¿Vale? Perfecto Vale Pues pasamos al siguiente Tampoco me quiero quedar mucho a lutear Porque es que Puede durar todo lo que tú quieras la partida Así que no quiero que dure mucho Vamos a acelerar un poquito el paso Aquí lo que tenemos que hacer Es derrotar un objetivo de élite Perfecto Vale, tenemos que matarlo Tampoco es muy complicado este objetivo Así que perfecto Vale Eh... No veo ningún nido No veo ningún nido por aquí Hostia, qué raro Vale, mira Aquí tenemos el primero Perfecto Ok Mira, dos Vale Pues vamos a ir para allá De momento todavía no nos ha tocado Ningún tormento Ningún... Ningún extra Así que la verdad que no está nada mal Vale, aquí yo creo que va a estar el objetivo Es un objetivo que como digo Tenemos que matar Fíjate Vale Perfecto Lo matamos Bien Vale Completamos el desafío este Las exploras cuentan como un arca Así que Para hacer desafíos Vienen bastante, bastante bien ¿Qué tenemos que hacer más de desafío? Vale, tenemos que escanear enemigos Tenemos que escanear enemigos Ok Vale, pero eso creo que es con la utilidad esta Porque esto no vale, ¿verdad? No Vale, aquí hay un nido Vamos a romper el nido Vale Es una eriza ¿Qué hace la eriza ahí? ¿Tú? Cuidado, tú What the fuck? Literalmente es el primer bug Y justo cuando estoy grabando, ¿eh? Es el primer bug que me encuentro De Revue 7 Extraction ¡Qué cojones! Voy a tirar C4, muño ¡Opa! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Vale, a ver De esto que tenemos que hacer Marca Acechadores, erizas o moles Perfecto Pero creo que eso es con una utilidad Es que te obligan con los desafíos Esto, los desafíos básicamente sirven para Para conseguir experiencia Para subir, en este caso El progreso React Que lo que consigues con el progreso React Es recompensas de todo tipo Tanto de agentes Bueno, desbloqueas agentes y tal Y también muchas otras cosas Como puede ser ficha React Para comprar utilidad Etcétera, etcétera ¿Vale? Hay un montón de cosillas La verdad Vamos a repetir esto Vamos a repetir lo otro Vale Cualquier duda Abajo en los comentarios Gente, ya sabéis Dejádmelo saber Porque estoy grabando esto Y literalmente Lo que os he dicho Tengo el juego de hace dos días Y Bueno, literalmente He jugado 15 horas Estoy grabando esto El día 16 Domingo Y bueno Imaginaos las horas Que tengo que llevar Cuando sea día 20 Es que Voy a saber más del juego Antes de que salga Me voy a pasar el juego Antes de que salga Aunque luego quedan Por supuesto Lo que son las ranked Lo que son El tema de los eventos semanales Estos que van a meter Bueno, que ya están De tiro del juego Que eso es una completa locura ¿Vale? Eso es la polla Vale, que tenemos que hacer biopsia Acabo con el objetivo Vale, aquí lo que tenemos que hacer Gente es Intentar pillar Al bicho este Por la espalda Y matarlo ¿Qué pasa? Que no tenemos Ningún objeto Para aturdirlo Entonces lo que vamos a hacer Lo que vamos a tener Que acercarnos Pegarle un cuchillazo E intentar pillarle Por la espalda A ver si Literalmente Si me lo ponen En bandeja Vale, perfecto Es que ese acechador Joder Sabes que son Jodidos Básicamente El acechador lo que hace Es convierte A los arqueas Invisibles Fíjate Eso es a lo que me refiero No Ay, ha llamado la atención Fuck Y aparte, tío Es que los putos arqueas estos Los acechadores Solo pueden matar Desde un sitio Y es en este caso Del pecho para abajo O O en un punto débil Que es la cabeza ¿Vale? Pero están como súper protegidos Hasta el pecho también Y tocan mucho la polla La verdad Vale, quiero ver Donde puede estar El objetivo este Vale, tenemos aquí Muchos nidos Tenemos un nido Ahí detrás de eso Puede ser que esté ahí abajo Puede ser que esté ahí abajo Gente, vamos a ir a ver Vamos Voy a ver el predestinido Ya que estoy Sí, yo creo que va a estar por aquí 100% la verdad El juego como se ve Es increíble Literalmente ¿Dónde? Vale He entrado en alerta No ha llamado Pues sí que ha llamado Atención No ¿Qué está subiendo? ¿Vamos? Vale, lo pillo por la espalda Buena Vamos Vale, de puta madre Perfecto Pues lo hemos pillado por la espalda Le pillamos el este Y nos vamos ya Ya lo tenemos hecho, gente Vamos a farmear un poquito ¿Cuándo llevamos de gameplay? 12 minutitos Podemos farmear un poquito Y nos vamos Si queréis Como no se ha complicado mucho No nos han matado ni nada Pues oye, no está mal ¿Vale? Pero como digo Llevar cuidado Porque este juego no es nada fácil Quiero decir Aparte que nosotros Lo hemos puesto en una dificultad media Y también Me he ido a un mapa Que la dificultad no es muy alta ¿Por qué? Porque aparte de que Literalmente tú puedes modificar Lo que es la dificultad Aparte de eso Mediante Vaya jugando diferentes mapas Cada mapa tiene una dificultad Por así decirlo Puesta de base ¿Sabes? Entonces sí Tú puedes modificar La dificultad Pero realmente El mapa ya tiene una dificultad puesta ¿Vale? Entonces claro Imagínate Si pones un mapa Pones un mapa difícil Y aparte pones tú Una dificultad súper complicada Pues se te va a complicar mucho ¿Sabes? Entonces Mejor no liarla mucho ¿Sabes? Y farmear Sobre todo cuando terminéis Los objetivos Farmear Es lo mejor que podéis hacer ¿Vale? Mira vamos a farmear Todos estos nidos Y terminamos ya el gameplay Por aquí ¿Vale? Es que pulso viene muy bien Solamente para eso Para farmear Para romper lo que son Los nidos Y farmear a full Tío La verdad Bueno aquí esta zona Es bastante peligrosa Así que no vamos a confiar Tampoco mucho Vamos a romper Todos estos nidos Que hay por aquí Pero tampoco nos confiemos Porque se nos puede complicar Hay mucho muscilago ¿Vale? Vamos a intentar Eh No llamar mucho la atención Tampoco No Brother ¿Vale? Voy a matar el nido Eso Vamos a matarlo ¿Vale? Perfecto Vamos a romper también Ese nido de ahí ¿Ok? Y nos vamos a ir No me gusta para nada Esta zona ¿Verdad? He muerto ya varias veces aquí Y sinceramente No me hace gracia Vale perfecto Vamos a romper estos nidos De aquí Y nos vamos ya ¿Vale? Tenemos uno arriba Perfecto La importancia Y el silenciador De verdad No os hacéis una idea Lo importante que es Usar el silenciador En este juego ¿Vale? Tendréis una guía Próximamente en el canal Sobre eso Porque de verdad Que es una auténtica locura Os lo digo ya Vale Pues vamos a darle caña Gente Nos vamos a ir ya Nos vamos a ir ya 14 minutitos de gameplay Está perfecto Así que nos vamos a ir ya Está genial Vale ¿Dónde está la distracción? Está arriba ¿Cómo podemos subir para arriba? Buena pregunta Pablo Buena pregunta Ahora Supongo que aquí Habrán unas escaleras ¿Dónde está el nido? Eso Que yo soy un chino farmer Gente Yo necesito farmear todo Ahora Yo si no farmeo Me pongo nervioso Vale Es que joder Son puntitos free ¿Sabes? Vale Las escaleras Tienen que estar por aquí Yo creo Las escaleras Tienen que estar por aquí No me gusta Ni un pero esto Vale Están al fondo Las escaleras Ah Uno muerto Perfecto Nos vamos Nos vamos a ir ya Vale Las escaleras están aquí Vamos a arrupar ese nido No había probado los nidos No había probado los nidos Digo Los C4 ¿Me quita vida? Sinceramente Probarlo No me apetece Vamos a probarlo ahora Pero a una distancia No me quiero morir Sinceramente No Vamos No habría otra cosa más patética Que en el primer gameplay oficial Del canal De Rainbow Six Extraction Me muriese por Por un C4 A ver Quiero ver como Si me quita vida Vale No me quita vida Es como las flashes y todo Bueno pues nada gente Pues partida finiquitada Vamos a ver si puedo conseguir En este caso El nivel 9 De pulse Ya sabéis que Es un máximo de 10 niveles Por personaje Los niveles Básicamente lo que te aportan Es lo que he dicho antes Mejoras la habilidad Mejoras el personaje Armamento y demás Vamos a ver Cuanta experiencia Nos darán Supongo que en torno A 20.000 o así Así que bastante Bastante bien Exceso de musílago Esta era la mutación parasitaria 2.200 nos han dado Así que si Unos 20.000 De experiencia No está nada mal Para esa dificultad media Mira 25.000 Está de putísima madre Subimos al nivel 9 Vamos Si señor Gente pues nada Espero que os haya molado Muchísimo este gameplay Dejadme abajo en los comentarios Que os parece Rainbow Six Extraction Hay muchas cosas para hacer Esto es lo que os comentaba El Proyecto React ¿Vale? El Progreso Perdón No proyecto Mira hemos debloqueado El arma de Cermay Perfecto La tendré que probar Esto es el Progreso React Que básicamente Va subiendo de nivel Y todo eso Con el tema de los desafíos Y todo eso ¿Vale? Así que nada Todo eso lo tendréis en vídeos Y demás explicado Así que dicho todo esto Gente espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós Chao Chao